Fue fundamental por los dos goles y porque ellos no nos hicieron porque si no hubiera estado todo desde arriba Antigua hizo un gran partido, lucharon hasta el final tiene grandes jugadores, Mauricio es muy excelente técnico que le aportó mucho al fútbol y por eso es mayor nuestra alegría saber que le ganamos a un grande y que ha sido campeón es un rival dificilísimo, es una de las mejores defensas tiene el mejor portero de Guatemala junto con JJ Párez y Mota son los mejores porteros es dificilísimo este equipo aparte pega bastante también pero es parte del juego, es estilo de jugar y lo respetamos y trataremos de hacer un buen partido local para hacer un buen cierre